Bien, buenos días. Seguimos transmitiendo en vivo desde Rafaela Noticias, siguiendo lo que es la licitación de sobres de la ruta 70, estos 10,2 kilómetros que se van a repavimentar. Estuvimos hablando hace un ratito con el gobernador de la provincia, el ingeniero Miguel Lischi, y bueno, lo estuvo acompañando y lo está acompañando el diputado provincial Antonio Bonfatti, presidente de la Cámara de Diputados, y bueno, tenemos el honor de dialogar un ratito con él. Antonio, ¿cómo le va? Muy bien. Bienvenido a la ciudad. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Acompañado con el diputado Omar Martínez, precandidato a senador, y la precandidata suplente. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien. Buen día. Carolina, ayer la tuvimos, Ana Santucci. Bueno, ¿cómo está la campaña? Muy bien. Caminando, como siempre, esta querida provincia, palpando las distintas realidades, que muchas cosas son comunes a todos los santafesinos, a los argentinos, diría, pero también valorando todo lo que hemos hecho estos años y llevando nuestra propuesta para el futuro. El valor de lo hecho, y por ahí algunos precandidatos dicen que no es tan así. ¿Qué les puedo decir? Digo, porque me parece que va a ser una campaña de redes sociales un poco más sucias, más que de propuestas y hablar de política. El valor de los hechos. Recuerdo el Instituto Terciario, recuerdo la Laguna Retardadora, el Canal Norte, ahora la 70, el hospital, el acueducto. ¿Cuántas cosas se han hecho en esta ciudad? Demanda de tantos y tantos años que la hemos cumplido. Tal vez el hospital, me hubiese gustado hoy poder estar anunciando que lo estaríamos inaugurando. Y lamentablemente las mezquidades de aquel tiempo, cuando Viner era gobernador, imposibilitaron poder tener un terreno, que yo pude lograr con Luis Castellano, cuatro años después, porque se está inaugurando el hospital Iturraspe de Santa Fe, el de Reconquista y se inauguró el de Venado Tuerto, que eran hospitales, digamos, que abrían las licitaciones en el mismo tiempo. Una pena. En el discurso de hoy de apertura de sobres, el gobernador decía que viene cayendo la recaudación en la provincia. Le preguntábamos si había algún peligro de que las obras puedan, algunas, resentirse y no decía para nada que habrá que redireccionar algunas partidas, establecer prioridades para que no se pare la obra pública. ¿Están en esa tarea en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que aspira nuevamente a llegar a la gobernación? No, obviamente, porque nosotros hoy, con la obra pública, la provincia está generando 30.000 puestos de trabajo directos. O sea que si pensamos una familia núcleo de cuatro, ya estamos hablando de 120.000 personas, no es menor. La única provincia que no ha decrecido en la actividad, en la construcción. Entonces, hay que seguir con esto, porque lo que nos preocupa en este momento justamente es la pérdida de trabajo y la pérdida de la competitividad de nuestras empresas. Esto es lo grave que está ocurriendo en el país. ¿Cómo creen que va a poder manejar la provincia en esta macro y microeconomía que tenemos en el país, en donde, totalmente devastada, 2020 ya el mismo Fondo Monetario Internacional dice no va a haber crecimiento para Argentina y cómo una provincia puede llegar a crecer o sostenerse en este marco de crisis? Primero, no mirar la coyuntura con la perspectiva del gobierno actual. Uno aspira a que las cosas cambien, que a partir de tener una propuesta en serio, económica, en donde la industria tenga perspectiva de crecimiento, en donde podamos de una vez por todas tener un proyecto de educación, de ciencia y tecnología en el país. Poner uno de acuerdos en tres o cuatro cosas no más, cambie la mirada y la esperanza de los argentinos y las cosas empiecen un carril de espacio, porque esto va a ser así, de un gobierno que tendrá que ser de coalición para salir adelante. Ahora, uno no puede mirar política de Estado mirando en la coyuntura, porque entonces no puede empezar nunca. Y uno tiene que tener la perspectiva del futuro. Nosotros estamos planteando precisamente, garantizados los derechos que hemos logrado en Santa Fe, en salud, en educación, en agua potable, rutas, en energía, etc. Ir a un cambio de la matriz productiva de la provincia. Y esto se hace con financiamiento por parte del Estado. Tenemos tres herramientas para subsidiar tasas de todo el sector productivo de la provincia que innoven, que sea competitivo, que genere trabajo. Abordar también y respaldar a la economía social. El tema del hábitat, el turismo, o sea, estos desplazamientos que se van dando y el acoplamiento del sector científico y tecnológico al lado del sector productivo. Tenemos que innovar. Y tenemos un montón de posibilidades. Yo recorro la provincia. Hay miles de jóvenes que tienen en su cabeza un montón de innovaciones para llevar adelante. Necesitan un capital semilla para empezar. A todo esto hay que dar la respalda. Hay un cordón industrial sobre el sur de Rosario que se encuentra muy resentido. La industria en Rafaela se está manteniendo. Hay despidos en goteo, como se dice, pero no hay despidos masivos. Los industriales están tratando de mantener el empleo, reduciendo horas, anticipando vacaciones y todas estas cuestiones. La Nación debe un dinero muy importante a la provincia que no lo puede recibir, no lo puede cobrar. Y en este contexto yo me preguntaba qué se puede hacer desde Santa Fe para reactivar la industria. Porque para reactivar la industria hay que generar el marco económico para que puedan emplear gente. ¿Y cómo lo hacemos si, por ejemplo, no tienen créditos hoy porque se han comido hasta el estoz que tenían para poder seguir subsistiendo? Con la herramienta que tienen, con tres herramientas. La provincia yo le nombré la ley de fideicomiso, la ley de fondo de garantías recíprocas y corporación financiera. Nosotros podemos subsidiar tasas para todo aquel que innove y genere mayor capacidad de trabajo y sea más competitivo, no solamente en el mercado interno, sino en la búsqueda del mercado externo donde también la provincia tiene que estar. Es el uso que habían hecho de la nueva herramienta financiera como para recuperar lo que fue el Banco Provincia. Pero hoy sin el Banco Provincia, es un anhelo que tiene que ser autorizado por el Banco Central. Mientras tanto, con estas tres herramientas nosotros podemos estar subsidiendo las tasas de los emprendedores del sector productivo, sea primario, secundario o terciario. ¿Saben que en una de estas, en las campañas, lo primero que la oposición va a cuestionar y que cuestiona la seguridad y la inseguridad? ¿Qué le puede decir a esto? Primero, la actitud demagógica que tienen, porque si tuvieran alguna respuesta tan fácil para resolver el tema, la hubiesen traído, no hubiesen sido tan mezquinos. En segundo lugar, que se hagan cargo del país que nos dejaron. 34% de pobreza. ¿Qué expectativa le damos a un joven que no puede estudiar ni trabajar, que no vio tal vez a sus padres ni estudiar ni trabajar, que elige el camino del delito, que es mucho más simple a veces, lamentablemente? Entonces digo, ataquemos las causas y no las consecuencias. Obviamente le pusimos el cuerpo a las organizaciones delictivas, somos los que le pusimos el cuero cuando pateamos el hormiguero y nos balearon mi casa en particular, o a los jueces que condenaron a las organizaciones delictivas, o al centro de justicia penal por haberlos condenado. Hay que seguir por ese camino, respaldando al buen policía, respaldando la justicia, sacando la manzana podrida cuando la policía es parte de las organizaciones. Y la única provincia que tiene ley de confiscación de bienes de los delincuentes, que se animen los que nos critican tanto a votarlo en la Nación. Hace meses o años que está la ley de extinción de dominio dando vuelta y no se animan a votarla. Tal vez tengan miedo de que le afecte su propio bolsillo. Recién hablaba de lo social. Sabemos que hay un tejido social que es recomponer. ¿Cómo se hace en estos tiempos? Teniendo en cuenta lo que usted decía, ¿no? Hoy muchos de los chicos empiezan otra vez a comer en comedores comunitarios, no se reúnen en familia. Y bueno, hoy hay padres que vivieron ya eso y lo tienen que vivir hoy con sus hijos. ¿Cómo recomponemos este tejido social? En la coyuntura y en el mientras tanto de que no podamos incrementar con un proyecto estratégico, que son políticas de Estado a mediano y largo plazo, lo que estamos planteando es la generación de trabajo, de empleo y de mayor producción, el Estado tiene que estar presente. Y vaya si estamos presentes. Yo lo desafío a cualquiera que me diga en qué lugar del mundo, y hablo de Europa y Estados Unidos, la salud es gratuita. Desde una aspirina hasta un trasplante. Con efectores de la calidad de los 225.000 metros cuadrados, estoy hablando de 22 manzanas y media de efectores de salud que construyó la provincia, entre hospitales y centros de atención primaria. O 255 escuelas secundarias nuevas, en donde incrementamos 14% la matrícula de la escuela secundaria, cuando a nivel país cayó el 5%. Pero aún más, crecimos 68% la matrícula de la escuela terciaria. Este es un Estado presente, junto con el Plan Abre, para abordar las cuestiones sociales no demagógicamente, no clientelermente, sino dándole respuesta a los clubes, a las vecinales, a las parroquias, para que sean los aglutinantes de los niños y de los jóvenes que están en los barrios y que tengan una oportunidad, un espacio donde convivir, donde practicar deporte, donde tener un amigo, donde tomar mate en familia. Esto es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Sabemos que el país, no solamente Santa Fe, está cruzado por la droga, que es uno de los resultantes de por qué están nuestros chicos así delinquen. Muchos de eso porque han caído en este flagelo y por ahí salen a delinquir para poder seguir teniendo plata, para seguir consumiendo. ¿Es utópico lo que se dice tanto a nivel nacional o en distintas provincias esto de combatir el narcotráfico, pero nunca se combate definitivamente? ¿O no hay una apuesta en común, una línea que baje de nación para decir, bueno, vamos todos juntos para el mismo lado? Primero si tuviéramos una respuesta fácil, ya que Estados Unidos que consume el 50% de la droga del mundo, Europa un 20%, van a decir, tienen tecnologías y equipamiento para poder resolverlo y no se resuelve. Creo que seguimos errando el camino. Hay que atacar las consecuencias del consumo, las causas, perdón, del consumo. Hay que ir a gobiernos exitosos como el de Portugal. Portugal aborda a la persona que consume desde el punto de vista de la salud. El que lo hace con fines recreativos tiene una tolerancia hasta un máximo permitido y no más. Y a partir de allí, el que lo pescan con miligramos o un piquitito más, este ya tiene que presentarse, si no es mucho y no es traficante, con un centro de salud que tiene obligatoriamente que hacer un tratamiento. Han bajado a la mitad el consumo en Portugal. Hay que mirar la experiencia exitosa del Uruguay. Uruguay ya le ha sacado 20 mil millones de dólares a los delincuentes porque es el propio Estado el que va regulando. Entonces, saquémonos la careta, dejemos de hacer tanta alaraca con estas cosas porque usted recuerda la ley seca del 30, ¿síste? Bueno, esto es lo mismo. Persigue, 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 hay que persiguirlo al delincuente. Pero de esta forma, usted tumba uno, aparece otro. Tumba el otro, aparece el otro. Sí, pero Antonio, pero no lo podemos resocializar. Hay que resocializar. Pero no tenemos estructura. Es que no haya un plan nacional porque la ley federal del tema de drogas es una ley nacional. Uno podría hacer una ley que no tiene ninguna posibilidad en la provincia de Santa Fe. Pero si podemos trabajar en una ley penal del menor, por ejemplo. Esto es otra cosa. No, 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 la ley procesal. La ley procesal del menor, perdón. La ley procesal, que no es el mismo que el código penal. Entonces, digo, y está el proyecto, en la legislatura está frenado en este momento en senadores, esperemos que salga. Pero digo, esto es un tema donde hay que barajar y dar de nuevo con todo el abordaje que se ha hecho a partir de que nos pongamos de acuerdo en la Nación. Y no quiero echar la culpa ni a este gobierno de lo anterior, porque yo sé que es un tema complejo. Pero tenemos que abordarlo de otra manera. Tenemos que animarnos a discutirlo. Cuando hay procesos electorales, todo el mundo esquiva el bulto, no va a ser cosa que me quite un voto. Yo digo, pongámonos de acuerdo en esto. Se nos van las vidas de muchos jóvenes. El tema de educación, abordarlo también con los chicos, esta problemática, dar las respuestas sociales adecuadas, las instituciones donde abordar aquel que no generalicemos, porque un porcentaje muy pequeñito es que está en situación extrema. Una enorme mayoría, y lo digo lamentablemente, lo consume con fines de ocio, de recreación. Yo quisiera que nadie consuma droga. Pero es la realidad del mundo. Del mundo. Entonces digo, de una vez por todas, para los delincuentes hay que hacer más inteligencia, hay que articular entre nación, provincia y municipio. La droga no se produce en Santa Fe. Yo no estoy todo el día diciéndole, ah, la culpa la tiene el gobierno porque lo deja entrar por la frontera, por el río. No, si yo sé que esto es complejo. Porque si no, vuelvo a insistir, si no Estados Unidos tendría el 50% del consumo. Y yo creo que tiene un elemento como para decir, no penetra. No penetra igual porque tiene una capacidad de corrupción tremenda el poder que tienen las organizaciones ligadas al narcotráfico. Hay muchas cosas que le quisiera preguntar. Sabemos que está con el tiempo acotado, pero no puedo dejar de hablar de educación. Tiene docentes en la mesa que lo están acompañando y sabemos que fueron, fue, que han trabajado muy bien en este sentido. Han vuelto a poner en valor la educación, las titularizaciones que los docentes no tenían, pero Santa Fe necesita una ley de educación. ¿Para cuánto? Bueno, está en el Senado. Está en el Senado, fue votado en diputados. Ahora digo, ¿por qué la demora? Como también demora la ley de salud. Bueno, pero a ver, con ley o sin ley nosotros llevamos adelante un proyecto y yo creo que lo correcto siempre es, primero, instalar un sistema o de salud o de educación en la medida que va funcionando esto consolidando en una ley. Pero nosotros hoy podemos decir con orgullo tenemos la mejor educación pública argentina con Río Negro y La Pampa. Nuestros estudiantes pasaron las pruebas de evaluación con el 92%, 92% en lengua, 87 en matemáticas. No lo decimos nosotros que tenemos la mejor educación, lo dice la Nación. titularizamos después de 20 y pico años más de 50.000 docentes, concursos, el Vuelvo a Estudiar recuperamos 43.000 chicos que habían abandonado la escuela secundaria, en el programa Nueva Oportunidad tenemos 12.500 chicos haciendo práctica en oficio. Entonces digo, esto a nosotros nos enorgullece, los maestros permanentemente capacitados y esto es cuando hay un proyecto, fíjese como el maestro abraza con mucho más cariño su profesión y estamos demostrando cómo hemos crecido, reitero, 14% de la matrícula secundaria, 68 en la terciaria. Hemos habilitado 101 carreras nuevas y 30 nuevos edificios terciarios. Entonces esto también marca el compromiso de la provincia con algo que todo el mundo declama, educación, educación. Bueno, ahí tienen la prueba de lo que se puede hacer. Antonio, la última. Si llega a ser gobernador seguramente habrá que corregir algunas cosas, reorganizar otras, como siempre pasa, corregir leyes quizás, pero ¿qué es lo que le gustaría profundizar? Lo que estoy planteando que creo que es la clave, cambiar la matriz productiva de Santa Fe porque es lo que va a generar lo que tanto anhelamos, cómo hacemos para convivir mejor, con menos violencia, con menos inseguridad, seguir avanzando en los derechos, no tengo la menor duda que salud y educación son nuestras grandes banderas, seguir integrando una provincia, una provincia que cuando la encontramos era muy dispar el norte, el centro, el sur, hoy la tenemos equilibrada. Fati, muchísimas gracias. Gracias a ti, muy amable. Con ustedes volvemos en otro momento. Gracias.